¡Suscríbete al canal! Este yo ya lo había encontrado hace mucho Uno parecido, pero no traía el sombrerito Y este sí trae su sombrerito Y este viene siendo el Mayor Munchkin ¡Vean qué bonito! Trae sus bigotes, trae su pelo así como café oscuro Trae su reloj, su traje, sus zapatitos ¡Está bien bonito! Este me encanta Y bueno, pues encontré este Y les digo, yo hace mucho había encontrado uno Pero no traía el gorrito Entonces bueno, esta vez sí trae su gorrito Así que pues qué padre Bueno, este es el primero Y encontré otro más del Wizard of Oz Y es un Lollipop Munchkin Que también ya había encontrado hace mucho uno de estos Y trae sus zapatitos Y trae su ropita Entonces bueno, pues está súper padre Y vean, él trae su cabello moldeado No trae pelo real Sino que trae el cabello moldeado Y pues sí, este es de la serie de The Wizard of Oz Y es un Tommy So cute Encontré dos de los giros Con Swan Lake Porque encontré varias Kelly Dolls de la película de Barbie y Swan Lake Y bueno, vamos a empezar con la Kelly Y esta es la Kelly disfrazada de Baby Swan Vean Vean qué bonita Está vestida así como de cisne Se supone que es del lago de los cisnes Pero sí, ella está vestida de bebé cisne Y vean, trae este como una diademita Una bandita en verde Aquí se supone que debe de tener como unas plumitas Pero no las trae Trae sus alitas Sus zapatitos en azul Con detalles acá en azul Los moñitos Está bien bonita Entonces sí, ella es la Kelly Bebé cisne También encontré a Marissa Friendly Fun Ella viene siendo Marissa El que será El reno amable O reno amigable Y vean, trae sus cuernitos Trae sus orejitas Trae la ropita en azul con violeta Vean su pelo larguísimo Ese sí viene como con un chongo Pero sí Está bien bonito Es como el venadito amigable Marissa La venadita amigable Y sí, ellas tienen nombres Las amiguitas de Kelly Todas traen nombre Y este en particular Se llama, ¿embrace? Trae sus labios Los trae así como en Como en moradito Al igual que su ropa Very cute Y ahora vamos con María Que esta viene siendo Carlita The Skunk Ella se llama María Se llama María O sea, el personaje este O sea, o la muñequita Se llama María Pero está disfrazada de Carlita La zorrita Vean Y trae su cola y todo Está bien bonita Y trae pelitos así rojos Con tiritas rojas Con lavandita roja Para hacerle juego Con sus zapatos Y con el cintito Y ya lo demás es En negro con blanco Porque supone que ella Es una zorrita Ella se llama María O sea, la persona La amiga de Kelly Se llama María Pero está disfrazada De Carlita La Zorrita Carlita The Skunk Y ahora vamos con Tommy El Puerco Spin Vean Tommy vestido de Puerco Spin Este hace mucho También había encontrado uno Y pero no estaba segura Yo pensé que era un león Y que le habían cortado el pelo Una cosa así Pero no Realmente es un Puerco Spin Y es el Puerco Spin De Swan Lake De los personajes Que es de Barbie Y vean Trae sus zapatitos En café Trae su colita Sus orejitas Y por eso Tiene el pelo así Pareciera que esto Lo habían cortado Pero en realidad Se supone que es un Como un erizo Un Puerco Spin Un erizo Creo que un erizo No un Puerco Spin Porque no es un Hedgehog Es un Porcupine So sí Es un Puerco Spin Muy cute Y la última Que encontré Fue Kirstie Y es la Mary Mouse Y Kirstie Como les digo La amiguita de Kelly Se llama Kirstie Ella se llama Kirstie Pero está disfrazada De The Mary Mouse El ratón feliz La ratita feliz Trae su colita Trae como peluchito aquí Peluchito en esta parte Tiene sus orejas Está preciosa Esta me gusta muchísimo Y trae estos zapatitos En rosa Está muy 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 bonito Esta Me encanta So cute Pero sí Estas fueron las que encontré En esta ocasión Y bueno En esta ocasión Mi favorita Creo que mi favorita Es esta Y esta Estas dos Estas me encantan Estas dos Creo que están bien bonitas Me encanta la ropita de esta Pero no sé Por algún motivo Me gusta mucho ella La carita de ella Con los labios rojos Y así No sé Me gusta muchísimo Creo que ella está bien bonita Estas son mis favoritas En esta ocasión Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber en los comentarios Cuál es su favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito